hola mi felicidad que tengo acá una falta o abocado espero que puedas realizar estos arbolitos ya mismo te hago ver como lo hago yo es una promesa viejita pero tuve que esperar hacer todos los procesos desde la primer semilla hasta llegar a los arbolitos y ahora las voy a plantar en la tierra espero que te guste esta idea si venís por primera vez mi nombre es rosa y mi canal agua rosa receta chau hasta luego chau chau planta de palta aguacate o abocado los materiales que vas a necesitar son una bolsa de nylon además un cuchillo de cocina un poco de escarbadientes o mondadientes también un papel de cocina y por supuesto la palta aguacate y un frasquito de vidrio esos de yogur lo primero que tenés que hacer es abrir la palta con un cuchillito normal de cocina todo perimetral con cuidado porque en la parte interna yo la uso muchísimo para ensaladas me encanta esta palta está lindísima con delicadeza trato de sacar el carozo bueno acá está ya lavadito y lo tenés que dejar secar toda una noche bueno acá tengo otro que ya lo dejé secar toda una noche y te voy a hacer ver cómo éste se tiene que pelar y Gracias por ver el video. Con mucha delicadeza, sin dañar mucho la superficie. Una vez que lo hayas logrado, se toma un papel de cocina o un papel absorbente y se envuelve todo alrededor. Luego se lo moja o se lo deja húmedo con un poquito de agua y se lo coloca dentro de la bolsita de nylon que teníamos preparada. Y en 15 días comenzará a brotar un poquito la raíz y un poquito la parte de arriba del futuro arbolito. Ahora te hago ver cómo los tengo yo. Yo los guardo en un cajón de la cocina. Van del día más viejo al día más nuevo y así los voy teniendo en fila. Ahora te hago ver los tres que estoy haciendo y estoy conservando. De a poquito se van a transformar todos en pequeños arbolitos. Y acá te los voy a ir abriendo. Pero durante 15 días hay que ir revisando igualmente que esté el papel de cocina húmedo. No mojadísimo, pero sí húmedo. Esto va a hacer que así se abran estos carozos o semillas y comience a salir la plantita. ¡Suscríbete al canal! Acá te hago ver también otra que yo abro con mucha delicadeza porque este papel después lo sigo usando. Quiero que no se rompa el papel. Y acá te hago ver otro más que ya está aún saliendo la raíz y la parte de arriba del tronquito, futuro tronquito de la bolsita. Y acá te hago ver otro más. Este me encanta también porque he visto en el momento que es espectacular, ya que está comenzando a formarse unas raíces bárbaras. Me encanta. Es como que se abre a la mitad. También te va a hacer falta un vasito de vidrio. Yo uso estos de yogur. Y acá este es el elegido para comenzar a desarrollar esta plantita. Ya con solo unos 4 escarbadientes y los voy colocando delicadamente. Lo acomodo bien, que esté bien parejito. O sea que los escarbadientes estén todos nivelados con respecto al vasito de vidrio. Y luego le agrego el agua. Yo uso agua común de canilla. Bueno, esta va a ir en compañía con las otras plantitas que voy haciendo así. Va a ir en la ventana. Durante el día, en esta ventana, tengo que cerrarla porque hace mucho calor. Cierro, digamos, un poco, no tengo persianas, pero cierro las cortinas. Y luego es un lugar fantástico, ya que se van desarrollando así las plantitas. No tiene que darle nunca el sol directo. Y acá te hago ver el último proceso que voy a hacer. Bueno, y acá te hago ver como despacito cada planta, porque estoy haciendo muchas. Cada plantita se va desarrollando de a poquito, de a poquito. Se necesita paciencia y bueno, hasta que después se transforma en un pequeño arbolito. Y acá te hago ver como sacan unas raíces impresionantes. Eso sí, hay que poner siempre cada tanto agua. No tiene que quedar seco siempre que tiene que tocar un poco estos carosos. Acá salió una doble. Era enorme y bueno, de a poquito se van desarrollando. Es muy bonito ver esto. Bueno, ahora lo que falta es pasar, después que ya lograste tener estos arbolitos, es el momento de pasar a la maceta con tierra. Bueno, también hago plantitas de níspero, estoy probando el mismo sistema y ya brotando. Bueno, ahora lo que te hago ver es cómo voy a pasar esta plantita a una simple maceta con un poco de tierra. En este caso uso tierra común, la que consigo en los viveros. Dejo, saco los escarbadientes y dejo. Un poquito, un poquito, este caroso al exterior. Un poquito, o sea que se excava y luego directamente se siembra en la maceta. Un poquito, un poquito, este caro. se agrega un poco de agua y luego se mantiene húmeda y por ahora la voy a tener adentro de mi casa para que no sea un cambio muy brusco cuando se haga un más grande la voy a pasar en una tierra o en directamente en un jardín que como yo no tengo voy a donar estas plantas a alguien interesado que tenga un jardín bueno ponerme un like y suscribite muchas gracias y